Esta semana se disputará la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedan dos partidos para ver si Always Ready y The Strongest podrán llegar a los octavos de final. Si bien es cierto que ambos equipos dejaron ir puntos en condición de local, matemáticamente aún tienen posibilidades. En el grupo de Always, todos tienen seis puntos y algo que podría beneficiar al equipo boliviano es la diferencia de gol que existe con Deportivo Táchira y Obrador. Actualmente Always tiene diferencia de más dos, mientras que tanto Táchira como Olimpia tienen menos cuatro. Esto quiere decir que Always Ready tiene diferencia de seis goles a favor con los dos equipos, la cual le puede ayudarle a la clasificación, pero para que esto sirva tiene que ir a Venezuela a ganar, pero también tendría que esperar que el Internacional gane a Olimpia y de esa manera llegarían a la última fecha tanto Inter como Always Ready con nueve puntos, mientras que Táchira y Olimpia llegarían con seis. Suponiendo que en la última fecha, una vez que Always ya le ganó al Deportivo Táchira y que el Inter le ganó a Olimpia, llegamos a la última fecha, donde no habría mucho problema de que Olimpia o Táchira ganen, porque la diferencia de goles es muy grande. Claro que Always no tiene que perder por goleada en Brasil, esto se debe a que, digamos que el Inter le gana 5-0 a Always Ready, la diferencia sería de más uno, entonces ya habría más posibilidad de que tanto Olimpia como Táchira, digamos que en la última fecha logren ganar 4-5-0, ahí ya podría complicarse Always, pero la verdad no creo que ni Táchira ni Olimpia puedan golear uno al otro, y no creo que Always Ready sea goleado en Brasil, no me parece que sea un equipo que tenga las debilidades como para ser goleado, pero claro que el Inter ya goleó a Táchira, ya goleó a Olimpia, entonces Always Ready tiene una ventaja que es la diferencia de gol, pero no puede atenerse tanto a eso, porque si va a ir a jugar un partido confiado a Brasil, no le van a salir bien las cosas. Suponiendo que Always y Táchira llegasen a empatar, y el Inter le gana a Olimpia, el grupo llegaría a la última fecha de la siguiente manera, Inter 9 puntos, Always y Táchira 7, y Olimpia último puesto con 6. Hasta acá, el que digamos que estaría ya con la clasificación prácticamente asegurada, sería el Inter, por lo que juega de local frente a Always, pero tanto Always, Táchira y Olimpia tienen la posibilidad de clasificar, lo que obligaría a Always a ir a Brasil y ganar, lo que es sumamente difícil, porque sin importar quién gane, Olimpia o Táchira, si gana Táchira llega a 10 puntos, ya lo supera a Always, si gana Olimpia llega a 9, y ya supera a Always y Táchira, entonces puede ser que el partido, pese a que Olimpia está último, puede igual obtener la clasificación ganándole a Táchira, el partido es en Paraguay, entonces aún la llave está bastante cerrada, y me parece que el único que tiene la clasificación asegurada por cerrar en Brasil, es el Inter, luego tanto Always, Táchira y Olimpia tienen la posibilidad de obtener la clasificación. El perder frente a Olimpia en La Paz fue demasiado perjudicial para Always, en este momento, si hubiese ganado, podría ir a buscar una clasificación o un punto de oro a Venezuela, cosa que ya ni Olimpia pueda alcanzarlo, y que Táchira tendría que golear a Olimpia, estar obligado a golear a Olimpia en Paraguay, para buscar la clasificación. El perder de local te quita una gran posibilidad de tener la clasificación, pero ¿qué creen ustedes? ¿Podrá Always sumar en Venezuela? ¿Sumará de A3 o un punto? ¿Cómo creen que llegue Always a la última fecha frente al Inter? Déjen sus comentarios y yo estaré feliz de leerlos. Ahora pasamos a hablar de The Strongest, equipo que terminó como el peor de las tres primeras fechas, debido a su terrible diferencia de gol, pero en la cuarta fecha, logró reponerse y logró sumar de A3 frente a Barcelona en La Paz. Luego de las cuatro primeras fechas, el grupo quedó de la siguiente manera, Barcelona tiene 9, Santos y Boca 6, y The Strongest tiene 3. Como dijimos, la diferencia de gol perjudica demasiado al Tigre, tiene menos 8 goles. No queda pensar que si al final de las seis fechas, habría igualdad de puntos, y el clasificado se definiría por diferencia de gol, el Tigre queda fuera, pero dejando de lado la diferencia de gol, y nos vamos a los puntos, el Tigre aún se mantiene con vida. Los partidos por la quinta fecha, son The Strongest Santos y Boca Barcelona. En el caso de que hagan The Strongest y Boca, The Strongest con una buena diferencia de goles, el grupo quedaría Barcelona y Boca con 9, Santos y The Strongest con 6. Y en la última fecha, el Tigre tendría que ir a Buenos Aires a ganar, y además de ganarle a Boca, que es muy complicado, sacar una buena diferencia de gol, para que al igualar en puntos, digamos que con Boca y Barcelona, The Strongest tenga la posibilidad de llegar a octavos. Para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, el Tigre tiene que golear tanto a Santos en La Paz, como a Boca en Buenos Aires, o tratar de sacar un empate en Buenos Aires, para ver si le alcanza ir a Sudamericana. Las tres derrotas de los partidos iniciales, complica demasiado al Tigre, para llegar a octavos de final. Primero tiene que ganar a Santos, y esperar a ver qué pasa entre Barcelona y Boca, para ver cómo llega Boca al partido final. Y en la última fecha, ir a jugar a la bombonera, una cancha bastante difícil, y a ver qué pasa entre Santos y Barcelona. La clasificación es difícil, pero numéricamente por puntos, el Tigre aún está con vida. Pero díganme ustedes, ¿cómo le irá al Tigre frente a Santos? ¿Podrá ganar y llegar a la última fecha con posibilidad de clasificación? ¿Cuál de los equipos bolivianos está con más vida? ¿Será Always? ¿Será el Tigre? Dejen sus comentarios, y nos encontraremos en el siguiente video.